Bueno, no, eso es que lo cuento. ¿Qué pasó? Bueno, pues es que... Claro, tanto tiempo hay sin nada y... Que fue el primer día que... Ese fue el día. Ese fue el día. ¿Así que os cargaste la cama? A los tres o cuatro días de la boda. Yo íbamos ya por ahí y eso no se acababa nunca. Y esa noche fue allí. Estábamos durmiendo en casa de una sobrina mía. Encima os cargaste la cama de la sobrina. Aquello cayó a suelo. Bueno, no quiero preguntar más. No, no, te lo digo yo. Eso es que estaba mal encolada las patas de la cama. Desarmamos la cama, lo tiramos todo por allí, cogimos el colchón, le tiramos en el suelo y allí. Y allí dormimos. Pues nada, allí durmieron.